Al ser abordado, el jugador de los Tigres de Licea rehusó a ofrecer declaraciones luego de su detención y se mantuvo en silencio, lo que era trasladado a la sala de audiencias. Su representante legal asegura demostrará ante el tribunal la inocencia del pelotero. Es que no es culpable de nada, absolutamente nada. Tiene sus armas amparadas por licencias, expedidas por el Estado Dominicano. No tendría la necesidad de entrar con un arma ilegal y menos con la numeración limada. Ojalá y en el lugar allá en cámara para ver qué pasó ahí. Son 22 coronas nacionales, conecta un batazo, la una. Navarro, quien fue el tercer bate del equipo de los Tigres de Licea y compartía el fin de semana en el malecón de San Pedro de Macorís cuando la policía durante un operativo por contaminación sónica le ocupó un arma de fuego. En el momento de su requisa se le ocupó la pistola marca Glock, calibre de 9 milímetros con 9 cápsulas en el interior del vehículo. Ahí había entre 80 y 100 personas. Cuando llega la policía el vehículo está con toda la puerta abierta porque todas las ventanas tienen música. Y en la confusión, cuando le dicen vamos a la policía, es que al parecer, digo al parecer porque yo no estaba ahí, alguien para cualquier situación, no, saca su pistola y la deposita en el asiento, no en el asiento, en el piso del asiento de la parte trasera. El conocimiento fue aplazado a los fines de que los abogados preparen sus medios de defensa. Los familiares del jugador de igual forma rehusaron dar declaraciones. Será el próximo miércoles a las 2 de la tarde cuando la jueza de atención permanente de aquí de San Pedro de Macorís conozca la medida de coerción en contra del jugador de los Tigres de Licea. Aris Beltré, Noticias SN. Aris Beltré, Noticias SN.